Más nada se comparará a la gloria que ha de venir Yo no soy de aquí, a casa volveré Él me vendrá a buscar y con Él yo iré Yo no soy de aquí, a casa volveré Él me vendrá a buscar y con Él yo iré Jesús, el Mesías esperado me viene a buscar Jesús, el Mesías esperado me viene a buscar Es adorado entre nosotros, tan deseado aquí Nada se comparará con la gloria que ha de venir Yo no soy de aquí, a casa volveré Él me vendrá a buscar y con Él yo iré Yo no soy de aquí, a casa volveré Él me vendrá a buscar y con Él yo iré Jesús, el Mesías esperado me viene a buscar Jesús, el Mesías esperado me viene a buscar Jesús, el Mesías esperado me van descubrir Y en breve Jesús en el cielo aparecerá Y toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Mas la Iglesia será arrebatada En un cerrar de ojos acontecerá Mas la Iglesia será arrebatada En un cerrar de ojos acontecerá Jesús 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 Mas la Iglesia será arrebatada En un cerrar de ojos acontecerá Mas la Iglesia será arrebatada En un cerrar de ojos acontecerá Jesús Jesús y el Mesías esperado me viene a buscar Jesús Jesús, el Mesías esperado me viene a buscar Preparamos el camino al Rey, preparamos el camino al Rey Una gloria mayor, una gloria mayor Un beso transformador, un beso de gloria Más la iglesia será arrebatada en un cerrado de ojos Acontecerá, la iglesia será arrebatada en un cerrado de ojos Acontecerá, Jesús, el Mesías esperado me viene a buscar Jesús, el Mesías esperado me viene a buscar Alguien puede levantar su voz y decirle ven Señor, ven Señor, ven Señor, ven te amamos, te deseamos Queremos estar en tu presencia, el lugar que preparaste para nosotros Ahí queremos estar, ver tu gloria Ven, 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 ven Mesías, ven Que en tu pueblo desespera, tu pueblo desespera, tu pueblo desespera, ven, 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 ven Decías de que tu pueblo te espera Ven, 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 ven Decías de que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Ven, ven, ven Decías de que tu pueblo te espera Tu pueblo, tu pueblo te espera Ven, 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 ven Decías de que tu pueblo te espera Tu pueblo, señora, cántalo Ven, 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 ven Decías de que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Ven, 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 ven Decías de que tu pueblo te espera Ven, 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 ven Decías de que tu pueblo te espera Espera, 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 que te entende Te esperamos Jesús, te esperamos Jesús, te esperamos Jesús Te esperamos Jesús, levanta tus manos, dile te esperamos Señor Te esperamos, levanta tu voz y adora su nombre